Brenda Estefan, te mando un abrazote, bueno aquí te lo doy, aquí muchas gracias, ¿cómo estás Brenda? Gracias. 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 era el responsable, por qué se hacía, pues de manera natural pareciera, bueno, el gobierno israelí apunta el dedo hacia Estados Unidos e Israel, son sus enemigos tradicionales, no sorprende que estén arriba de la lista como responsables, Estados Unidos se desmarca y dice, yo no fui la prensa estadounidense ayer y hoy, The Wall Street Journal, The Washington Post, apuntan a que el responsable fue Israel, sin embargo, Israel no reconoce este atentado, lo cierto es que pareciera, todo apunta a que haya sido un ataque de parte sin duda de Tel Aviv, y pareciera de Israel, pareciera de Israel por las capacidades, porque es en el centro de Irán, porque es un ataque con dron, pero y el motivo, o sea, Irán está en medio de tantos berenjenales, de tantos problemas, que es difícil saber cuál es el motivo, porque por un lado tienes los levantamientos de la sociedad por la muerte de Max Amini a manos de la policía de la moral y este levantamiento de la población iraní que ha habido a lo largo de los últimos meses. Tienes a un Irán involucrado en Ucrania, en la guerra de Ucrania, con los drones que ha aportado a Rusia para que utilicen la guerra en Ucrania, y que ha sido esto, pues, abiertamente criticado por diferentes capitales, entre ellas Washington, que ha dicho que tomaría acciones para limitar estos drones iraníes que van al ejército ruso. Por otro lado, tienes un programa nuclear que continúa a pasos adelantados, porque como no se llegó a un acuerdo nuclear con Irán después de que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, de manera unilateral se retirara del acuerdo, pues no se ha logrado avanzar en este tema ahorita, y Irán está enriqueciendo uranio y acercándose a la posibilidad de tener un arma nuclear, y eso, pues, desde luego es otra bombita. Y por último, la influencia de Irán en toda la región, su actitud, pues siempre ha sido de buscar actuar en la región, en el Íbano, en Siria, a través del brazo armado de los ayatolas, del gobierno de los ayatolas, y entonces, pues tienes cuatro elementos que es difícil saber. Israel no se ha pronunciado a favor de Occidente en la guerra en Ucrania, no ha roto lazos por completo con Rusia, se ve difícil que haya sido por el tema de los drones. Me parece que tiene que ver con lanzar una advertencia desde un gobierno de extrema derecha, lanzar una advertencia a Irán de su influencia en la región, y particularmente de su programa nuclear y su programa de misiles balísticos. Habrá también que ver cómo evoluciona este tema. Por lo pronto, Irán, desde luego, ha minimizado los hechos. Oye, ¿cómo juega este polvorín que es Medio Oriente? Porque es lo que es en este momento, con la guerra de Ucrania en una subida de intensidad. Leía este fin de semana el problemón que trae Alemania, un poco este regresar a volver a ver a los Panzers, ¿no? A los tanques, este, pues en algún momento con el nazismo, todo este asunto, y regresa. Algo que no quería ser Scholz, a lo mejor, ¿no? Como que limitarse a que fuera tan activa ya la participación. Todavía no han mandado, si bien soldados alemanes, pero sí están los tanques alemanes, están las armas gringas, está la capacitación tanto de Europa como de los estadounidenses a los ucranianos para poderle hacer frente a Rusia. No es cualquier momento en la historia de la humanidad. O sea, hay una invasión, la cosa va subiendo en Medio Oriente, hay una relativa cercanía, inclusive hasta geográfica. ¿Qué tanto juega esto para que Dios no lo quiera, se nos salga de control? Pues mira, lo que no hay duda es que estamos ante la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría. Ah, sí, para que nos quede claro. Estamos realmente en un momento crítico de las relaciones internacionales, se están cambiando una serie de paradigmas, y bueno, la guerra en Ucrania es uno de los, pues, elementos centrales de estos, de estos cambios importantes geopolíticos, más allá, desde luego, de lo, de lo terrible que es una guerra y del costo humanitario que éstas tienen, ¿no? Pues sí, claramente, desde el inicio de la guerra había reticencia desde Berlín y de otras capitales, pero particularmente Berlín por su historia de la Segunda Guerra Mundial. Ellos crearon una política de defensa basada en, bueno, si nos atacan vamos a responder, pero ya no vamos a ir hacia adelante. Y esto cambia un poco las cosas. El debate se complica porque la coalición gobernante que llega antes de que comience la guerra en Ucrania, llega en diciembre del año pasado, pues es una coalición que comprende a los liberales, a los verdes y a los socialdemócratas, y que tienen visiones diferentes sobre cómo apoyar Ucrania. En particular, los verdes son, vamos a apoyarlos con todos, demosles el armamento, pero los socialdemócratas al revés. Los socialdemócratas son los creadores de la Ostpolitik, aquella que revivió la relación con la Unión Soviética y que buscaba tener buenas relaciones. Y desde entonces hay en el seno del partido una visión de mantener, pues, cierta cordialidad. Y ahí ha sido difícil romper esas reticencias para avanzar en el tipo de apoyo que se le pudiera dar a Ucrania. Lo cierto es que poco a poco se han ido rompiendo estos hitos y pasamos de que le querían dar cascos y chalecos antibalas a, bueno, vamos a discutir sobre misiles. Bueno, de que ni querían darles cascos, ¿no? Porque además ni siquiera llegaron los cascos de Alemania a Ucrania. O sea, y había algunos Nobel, no recuerdo quién era este Nobel de economía, si no me equivoco, que le reclamaba a Alemania que no había sido más activo en defender Ucrania, ¿no? Sí, 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 siempre hubo una crítica como que Alemania había sido muy pasivo, pero Alemania ha ido poco a poco pues dando esos pasos y pasaron de los cascos a los misiles, a los sistemas de defensa antiaérea, después la discusión era el sistema Patriot, y bueno, ahora los tanques, el Reino Unido es el primero en anunciar el envío de tanques Challenger, era una cantidad mínima, estaba claro que, digamos, la pechuga del pavo eran los tanques alemanes, porque hay entre mil y mil trescientos tanques Leopard 2 de manufactura alemana en la Unión Europea, y entonces ahí hay manufactura, hay capacidad de refacción, capacidad de atenderlos, de pasarlos desde otro países, pero Alemania no quería ir sola por el miedo a que Moscú dijera, ah, tú eres coviligerante y voy contra ti, entonces se ve claramente que hubo una negociación con Washington porque el anuncio se da el mismo día del envío de tanques alemanes y el envío de treinta y un tanques gringos Abrams M1, entonces claramente pues es un nuevo hito en la guerra, me parece que no el último, todavía ya hay discusiones sobre aviones caza que está pidiendo Kiev, habrá que ver hacia dónde se dirige esta discusión, pero está claramente que Occidente está tan invertido en esta guerra que no puede aceptar un triunfo de Putin, y entonces ha dado los pasos incrementales en términos de armamento que reflejan esta realidad. Vamos a darle un seguimiento al tema y seguirlo platicando, sí da un poco de miedo, Brenda, o sea, porque pareciera que no hay mucha relación, pero pues igual y sí hay, o sea, en este momento como bien dices, el ataque contra Irán no queda muy claro si fueron de Israel o por qué con tanto frente abierto, y eso que no mencionamos Afganistán, que ya también está haciendo ahí un tema de preocupación para algunos sectores, entonces bueno, pues vamos a darle seguimiento ahí, pero creo que Pintón 2023 es bien complicado. Hay muchas bombitas latentes por el mundo y mucha gasolina tirada, mucha gasolina tirada, y bueno, y en América Latina, pues ahí tenemos la situación de Perú que sigue generando víctimas, desgraciadamente, el tema de Brasil, ¿no?, del ataque a la democracia brasileña de parte de los grupos de extrema derecha, realmente es importante seguir lo que sucede en el mundo en este año, para la mejor toma de decisiones para nuestro país, para México, los mexicanos, y desde luego, bueno, pues también para cada quien es lo individual. Brenda, te seguimos en tus redes. Gracias Luis, claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba b-stefan, y en Facebook como Brenda Estefan. Muchísimas gracias, Brenda.